Hay condiciones para que Tabasco encabece producción forestal en el sureste. Villahermosa, Tabasco, a 6 de febrero del 2014. Villahermosa, Tabasco, a 6 de febrero del 2014. Ante el amplio potencial que tiene Tabasco para destacar en el sector de plantaciones forestales a nivel nacional y la necesidad de regresar a sus orígenes de priorizar la producción agrícola, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, comprometió que su administración dispondrá para finales del sexenio, de 50.000 hectáreas para esa labor. El anuncio lo hizo durante la toma de protesta del Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de Plantadores Forestales AC, AMEPLANFOR, y ante la presencia del director general de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, Jorge Rescala Pérez. El mandatario estatal afirmó que en común acuerdo con la Federación, el gobierno de Tabasco analiza las áreas que podrían destinarse para concretar el objetivo, y que se realizará de la mano de los productores forestales de la entidad a un ritmo de 10.000 hectáreas, por año a 2018, año en que concluye su administración. Subrayó el valor de la entidad para desarrollar los proyectos que permitan no solo comercializar los productos maderables, sino también para resarcir los daños ecológicos que se han generado desde hace varias décadas, cuando se optó por derribar bosques en pos de apoyar al sector ganadero. Creo que en la medida que vayamos acreditando esta condición de negocio rentable de los desarrollos forestales, vamos a lograr el entusiasmo que hay hoy en la región, y particularmente en Tabasco, por la siembra de la palma de aceite. Realmente estoy conociendo muchas iniciativas, muchos proyectos, para expandir la producción de la palma de aceite en el Estado, el establecimiento de plantas extractoras, y ya incluso el establecimiento de una planta refinadora. De tal modo que ese entusiasmo que hoy hay por la palma de aceite, la podamos diversificar para que también se dé como desarrollo forestal. En el evento rindió protesta la nueva directiva de la AMPLANFOR encabezada por Jorge Barajas Peralta, a ellos, así como a los demás productores presentes, el gobernador les reiteró el apoyo de su administración para realizar las gestiones que requieran ante la Federación, además de recibir sus propuestas para la ejecución de proyectos que beneficien al sector. En su oportunidad, el director general de la CONAFOR, Jorge Rescala Pérez, agradeció la disposición del gobierno estatal para sumarse a la campaña nacional que busca la recuperación de los espacios forestales, y cuya meta es la de lograr una producción de madera de 11 millones de metros cúbicos al año. Indicó que Tabasco ocupa el segundo lugar en plantaciones maderables del país, un nicho que se encuentra abierto para seguir creciendo, y que actualmente significa un total de 168.283 hectáreas plantadas en todo México. Tan solo la CONAFOR considera que mayoritaria es para este fin 13 millones de hectáreas. Como ven, el margen de oportunidades es evidente y significativo. En congruencia con estas prioridades, reconociendo las comunicaciones históricas que ha tenido el sector forestal para el acceso al financiamiento, actualmente la CONAFOR apoya el diseño de esquemas innovadores que facilitarán y fabrican los recursos para las plantaciones. El nuevo presidente de la AMEPLANFOR, Jorge Barajas Peralta, expuso que de concretarse los apoyos acordados, Tabasco podría liberar la producción de plantaciones forestales en el país, por lo que coincidió en la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos en el sector. Dio a conocer que de acuerdo a las estimaciones de la asociación que dirige, con el incremento proyectado en la producción se podría establecer en Tabasco una planta de celulosa para el tratamiento de la materia prima, lo que se traduciría en una derrama económica de 15.600 millones de pesos y la creación de 2.500 empleos permanentes. No llevamos el apoyo de ambos, queremos referendarnos a los productores forestales madrables y no madrables como sus principales aliados en transformar a Tabasco para lograr la visión antes compartida. Hoy el mayor productor forestal del país es Durán, estamos y tenemos todas las condiciones para en un periodo de tiempo muy corto por dar impuestos superados. En el evento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Serafop, Pedro Jiménez León, alertó sobre la necesidad de incrementar la superficie boscosa del Estado con una visión de sustentabilidad y de rescate ecológico.